Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Esta pandemia ha causado dolor y sufrimiento en la vida de miles de personas, incluyendo algunos miembros de la Iglesia de Jesucristo. El Señor está con nosotros. Es un tiempo para ejercer nuestra fe, de demostrar nuestro testimonio, que nuestras oraciones sean más frecuentes y oremos no solo por los nuestros, sino también por aquellos que sufren. Les invitamos para que ustedes usen más tiempo ahora para poder indexar. Hay miles de personas en el otro lado del velo que están esperando nuestro trabajo ansiosamente. También les invitamos para que puedan buscar a sus antepasados y preparar sus nombres para ir al templo. Cuando se hayan levantado las restricciones transitorias por el COVID-19, tengan a bien programar espacios de tiempo regulares para adorar y servir en el templo. Cada minuto de ese tiempo los bendecirá a ustedes y a sus familias como nada más puede hacerlo. Como la adoración en el templo no es posible actualmente, les invito a participar más en la historia familiar, que abarca la investigación y la indexación. Les prometo que conforme aumenten el tiempo que pasen en el templo y en la obra de historia familiar, aumentará y mejorará su capacidad de escucharle a Él. Una vez que los templos se abran, entonces podremos tener la oportunidad de ir y efectuar las ordenanzas por ellos. Es un tiempo muy especial. Nuestros antepasados y miles de aquellos que viven en el mundo de los espíritus están orando porque nosotros nos acerquemos a ellos a través de la indexación y de la historia familiar. Que el Señor les bendiga a todos y nos proteja y nos ayude a salir adelante de este problema que enfrentamos. Les deseamos muchos éxitos.